Tiene que regresarlo al agua. El león de la rapada aquí en Los Cajos. Ese hombre no se le escapa a uno. Hola, hola, pescadores, me encuentro de nuevo en Los Cajos bien temprano. A ver si está la cosa mala. En su play no había pinfish. Lo que tocó fue camarones. He cogido aquí, como siempre, amaneciendo. Dos o tres ronquitos he podido coger. Para sentir la barra de los Jacks Crabbell bien temprano. Hola, igual, como se saben los cubanos. A los demás camarones. Ahí si me pongo con el carnajita por aquí, nos está pescando. Aquí los amigos de Yasmany. Están por acá pasando rapala. De temprano también. Un suscriptor del canal que tenemos por acá. Seguro. Estamos aquí de temprano. La esposa, tenemos a Yasmany por allá. Ahorita sale en los videos. Así que vamos a ver. Y como siempre digo, si Dios quiere y ustedes no desean suerte, agarremos pescados. Mantente sintonizado. Ahí tenemos a Yasmany que acaba de tirar. Vamos a ver. Yasmany, viviencia de Yasmany. Él vino de temprano para acá. ¿Cómo andamos, gente? ¿Cómo andamos? Y ahí, el león de la rapala aquí en los cavebos. Ese hombre no se le escapa a uno. Entonces, nada, estamos aquí de temprano esperando. A ver si sale alguna pieza. Mira, una rapala, eso no falla. Ahí está viendo, eso es un animal. Si la que haya por ahí, olvídate que se va. Está la cosa floja, pero bueno, esperemos que... Que mejore la cosa. Que mejore, que mejore. A ver qué pasa. Saludos. Bueno, no sé nada. El team de ellos ha cogido por la mañana. ¿Ves? Esta pequeñita. Solamente miren cómo está el agua. Está a ver movida, tiene buen color para ellos. Lo que tengo puesto son ronquitos. Porque ya no puede poder agarrar carnal. El agua está clara, pero está un poco movida. Así que espero que con esa nube que está viendo y ese airecito que está haciendo, la siguen moviendo y ellas deben de comer en cualquier momento. El cabero, el tronco de pieza que he sacado. El Black Grouper, es lo que ha salido. En fin, hay que regresarlo al agua. Bueno, por lo menos no sé qué se sentía. Amigo, lo que está saliendo es hacer ronco. Ronco con camarón, lo que está sacando. No ha salido más nada. Las piezas de oveja, la corriente está muy fuerte. Como pueden ver, se lleva todo. Lo que tengo tirado ahí, tengo los ronquitos. Los tengo tirado ahí. Y nada. Ronco, ronco, ronco. Más nada, vamos a ver si quiere salir la coma. Porque la cosa está a regular la cosa. Hola amigos, nada. Este ha sido el día por hoy. Estaba con el suscriptor Maisel. Hemos estado acá. La novia está por acá atrás. Hemos estado probando y probando y probando. La corriente todavía sigue del Golfo de México para el Atlántico. Ya el aire ha calmado, se ha bajado un poco. El agua, como ven, sigue estando clara. No está tan, pero la corriente por la mañana estaba bien, 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 bien fuerte. Ya ha ido mejorando, pero hasta las 2 o 3 de la tarde es que no hace el cambio. Así que va a ser bien difícil. Como vieron, cogí un ronquito. Un black grupper bien pequeño que cogí. Los amigos armánicos fueron una barracuda bien buena. Y yo creo que veo el pequeño que vieron, que cogió. Más nada, no se veó. Como hoy se llama, ellos fueron más al norte pasando con las rapalas y eso. Porque aquí abajo, nada, hoy el agua está muy buena y todo. La temperatura era agradable, pero... Maybe cuando cambie la corriente, se sientan mejor. Pero así hoy, un día, como piensa que todo el mundo ve en los videos anteriores, que cojo y cojo y cojo. Veis, se encuentran videos como estos que vas a ver. Que nada, la comida es así. Si se haga la pesca es un día así bien bueno, otro bien malo. Entonces, el mundo pregunta, oye, ¿dónde es? ¿Te das cuenta? Eso en todos lados igual. Un día sale mejor que una pieza, otro día sale peor. Pero más o menos es así. Así que, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Que no muerde y ayudo al canal. Y nada, te seguiré subiendo tips, recomendaciones y pesquería. Sigo viendo cómo pesco yo y aprende a la hora de pescarte. Muchas gracias.